Cuando escribí esta canción, pensé en una voz que siempre he admirado. Y es una bendición tenerlo aquí. Agüeyubia, ven acá. Dígalo. Forever. Un placer estar aquí con vos cantando, hermano. El placer es mío, bro. Se unieron los planetas. Dime cómo olvidarla. Una linda canción, la playa, unos panas. ¿Para qué más? Y dice que... Qué grande fue la herida que dejaste al marcharte. Se puso oscuro el día y se apagó mi poesía. No, no, si no te miento. Lloré como un niño. No, lloré de sentimiento al ver que no te tengo. Mil cosas me enseñaste. Mil cosas me dijiste. Pero la más importante necesito. Me la expliques. Enséñame a olvidarte. Enséñame a reírme. Enséñame a decirle al mundo entero que te fuiste y no lo entiendo. Enséñame a olvidarte. Enséñame a perderte. Enséñame a perderte. Enséñame a buscarte por las noches y acepta que no te tengo. Antes de acostarme volteo y no te veo. Y al ver que no te encuentro, te busco entre mis sueños. Ay, no. No sé dónde llamarte. No sé dónde buscarte. Mucho menos a quién preguntarle. ¿A dónde fue mi corazón? Mil cosas me enseñaste. Mil cosas me dijiste. Pero la más importante necesito. Necesito me la expliques. Ay, enséñame a olvidarte. Enséñame a reírme. Enséñame a decirle al mundo entero que te fuiste y no lo entiendo. Enséñame a olvidarte. Enséñame a perderte. Enséñame a buscarte por las noches y aceptar que no te tengo. Oh, 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 oh. Sin ti, ay mamá, sin ti, oye Sin ti, sin ti no podría vivir Y muchas veces te he pensado, muchas veces te he llorado Muchas veces pedí a Dios que no te fueras de mi lado No se trata de experiencia, sino con quien tú la vives Se trata de amar sin importar lo que recibes Nada se compara al amor puro y sincero Ni tampoco cuando pierdes al amor más verdadero Yo apostaba ganador al alma con el corazón y el dolor Sea dueño de mi canción Enseñame a olvidarte Enseñame a reírme Enseñame a decirle al mundo entero Ay que te fuiste Que no lo entiendo Enseñame a olvidarte Enseñame a perderte Enseñame a buscarte por las noches Y aceptar Y aceptar Que no te tengo Díselo tú Enseñame a olvidarte Enseñame a pensarte Dímelo tú Yo voy lluvia Dímelo tú Amigo Forel Enseñame a olvidarte Enseñame Ay sentí No puedo sentir No podría vivir Y gracias a ti, mi bro, Miguel Ángel Mieres Por tu aporte con el violín Tu arte infinito siempre estará en nuestros corazones Mil gracias por apoyarme siempre, hermano Jamás te voy a olvidar Vuela libre, bro Bless Hasta el cielo